...todo lo que sea servicio para la gente. En el caso Candela, te acordás, Fernando, se veía muy bien el tema narco en San Martín. Ni más ni menos. Colombia hizo eso, abrió los barrios populares, los abrió, hizo las calles más anchas. A ver, Norma, por favor, una noche, Normita, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo te va, Norma? Buenas noches. Yo me quiero ir a la época de Cachatore, porque esto me recuerda mucho. Estos días es una cosa que el hecho de que estemos rodeados de la forma que estamos me recuerda a Cachatore. Éramos 46 familias y todavía éramos perseguidos en el 83. ¿Vos sos inmigrante? Yo soy una de las personas de las 46 familias. ¿Cuál es tu origen? Yo, Salteña. Ah, no, perdón, sos Salteña, pensé que eras de otro país, perdón, un país de mi trofe. Sí, sos de la fundadora. Gracias a Dios y por alguna razón soy argentina. Resistieron, eh. Por favor, ¿por qué dije gracias a Dios? Y porque se olvidan de que nosotros los argentinos somos colla. ¿Cómo, cómo? Sí, porque no, no es que, acá está bien, hubo muchos inmigrantes y hoy no, la Argentina no sé quiénes somos argentinos, pero nosotros los salteños, los jujeños de alguna manera, los tucumanos, somos marginados por muchos que dicen, ustedes de qué país son, se olvidaron cómo eran los argentinos, éramos indios, éramos colla, somos colla, colla. Esta cara mía y los mapuches que estuvieron ahí, acampando muchos días, son ese rostro, somos argentinos. Argentinos en serio. Es cierto. Muy en serio, eh. Escucharon.